afirma que el principal problema de las microempresas exitosas es la mentalidad de ratón de sus administradores. A ver Eduardo, cuéntanos de qué se trata esto. Muchas gracias Víctor, gusto en saludarte, buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente ese es uno de los principales problemas de las microempresas mexicanas, tienen el efecto ratón y lo explico con un con una anécdota. Hace un par de días y espero que aún se me note, tuve la oportunidad de estar en el puerto de Acapulco y la persona que nos invitó nos hizo referencia a la existencia de una nieve de coco que me anticipó no tiene referente. Jamás habrás de probar algo igual en toda tu vida. Esperamos el sábado a que llegara la nevera y efectivamente más o menos a la hora que me habían anticipado. Llegó una cuatrimoto con una jovencita acapulqueña gritando a viva voz llévese su nieve de coco. Pedimos una nieve de coco, después pedí una más grande porque el producto es exquisito y efectivamente creo muy poco probable que yo pueda volver a probar que no sea esa otra nieve de coco igual o mejor. Al día siguiente volví a buscar al nevero. En esta ocasión llegó Don Leo que es el jefe de esa microempresa informal familiar encabezada por Don Leo, su esposa y dos de sus hijas que venden en dos cuatrimotos el producto a lo largo de la playa sábados y domingos. Déjeme decirle que el producto es de veras exquisito. Al día siguiente el domingo le pregunté a Don Leo oiga y no ha pensado tener una marca, no ha pensado en exportar su producto. Se me quedó viendo y me dijo, ¿sabe qué? No se burle. Le dije, no, pero por supuesto que no me estoy burlando de usted. Le expliqué por qué tenía que pensar en una marca y por qué podía pensar en exportar su producto. Y me dijo, ¿sabe qué? Tengo mucho trabajo. Ese es el problema que tienen las microempresas, muchas microempresas. Tienen a veces un producto de excelencia pero ni ellos mismos se la creen. No se la creen y no son capaces de pensar más allá y de ver más allá de sus narices, Víctor. Y ese es el problema de muchas y no pocas microempresas que tienen productos de referente mundial y no son capaces de concebirlo de esa manera y de aprovecharlo de esa manera. Es un problema de cultura, es un problema de mentalidad. Tienen el síndrome del ratón, piensan así de pequeño y por eso no van a dejar de ser informales y por eso no van a tener la perspectiva de una vida mejor para él, para ellos, para sus familias y para sus similares. Hasta aquí dejaremos el comentario. Espero que estaremos listos la próxima semana, Víctor. Gracias, Eduardo. Ahora sí que bueno, pero no te enojes. Vamos a una pausa. Al regresar le diremos cuándo dejaría de recibir el...